El segundo agente libre más codiciado del mercado de invierno, no solamente del béisbol de las grandes ligas, sino también de la liga japonesa Yoshinobu Yamamoto, este lanzador derecho de 25 años de edad, que militó con el equipo de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, junto a Shohei Otani, su gran amigo. Finalmente, llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles por un contrato de 12 años y 325 millones de dólares. Lo que supera al contrato de Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York y lo convierte en el contrato o uno de los contratos más grandes para un lanzador en la historia del béisbol de las grandes ligas. Con esto, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha gastado más de mil millones de dólares en tres jugadores. Shohei Otani, Tyler Glasnow y por último Yoshinobu Yamamoto. Y con esto, obviamente, viene a ser un baldazo de agua fría para los directivos de muchas organizaciones, como los Phillies de Filadelfia, el equipo de Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y principalmente los del Bronx, los Yankees y también los de Queens. El equipo de los Mets de Nueva York, porque ambas escuadras neoyorquinas estaban buscando los servicios del jugador japonés. Sin embargo, la influencia de Shohei Otani sobre su gran amigo lo hizo llevarlo a firmar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y unirse también a esa rotación que ya armaron de miedo el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y también se especula que Blake Snell, el actual ganador del Saigon de la Liga Nacional, pudiera llegar al equipo de los Dodgers. Pero eso parece impensable por la alta nómina con la que cuentan y firmar al actual Saigon significaría mucho, pero mucho dinero, mucha plata para el equipo de Los Ángeles y tienen que reforzar otras líneas. Por lo pronto, Yoshinobu Yamamoto ahora es un Dodger de Los Ángeles.